Vino mi hermano y me preguntó Y con una mujer, conozco una bruja que se llama Imabel Ella te podrá ayudar, ella nos enseñó a mí y a tu padre Cómo se debe jugar Imabel, Imabel, yo también quiero jugar Si tú no me enseñas esta noche, ya no jugaré jamás Imabel, Imabel, yo también quiero jugar Si tú no me enseñas esta noche, ya no jugaré jamás Fue al hechicero y le preguntó ¿Cuál podría ser la solución? Ni con puros ni raíces te podrán ayudar, tú solo lo has de trabajar Tan impresionado se quedó mi hermano con el fuego de Imabel Que cada noche le verás buscando, pues él solo juega con Imabel Imabel, Imabel, yo también quiero jugar Si tú no me enseñas esta noche, ya no jugaré jamás Imabel, Imabel, yo también quiero jugar Si tú no me enseñas esta noche, ya no jugaré jamás Imabel, 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 yo también quiero jugar Si tú no me enseñas esta noche, ya no jugaré jamás Imabel, 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 yo también quiero jugar Si tú no me enseñas esta noche, ya no jugaré jamás Si tú no me enseñas esta noche, ya no jugaré jamás